Carajo, qué bonito se ve, Banda, se ve muy bonito. No le voy a mentir, Banda, no le voy a mentir. Estaba viendo el contador para cuando se activara. Veo que estaba tirado en la cama y estaba viendo la pantalla desde allá, así como de reojo. Viendo la pantalla cuando se acabara el contador. Solo se acaba el contador y me levanto la cama rapidito. ¿Y esto qué chingados es? ¿Idioma? ¿Texto a voz? No, claro que no, texto a voz no. ¿Idioma del texto? ¿Español latinoamericano? Por supuesto, claro que sí. ¿Idioma de los diálogos? ¿Español latinoamericano? Por supuesto, ahí está. Está correcto, Banda, está correcto. ¿Ajuste los marcadores hasta que se alinen con las...? No, ahí está correcto. Está correcto. Veamos, sombras. ¿Modo de renderizado HDR? No puedo utilizar el HDR, Banda, no puedo utilizarlo. ¿Rendimiento? Veamos, fidelidad en rendimiento me va a dar... Ah, bueno, lo voy a poner en rendimiento para que me dé los... Ok, rendimiento, equilibrio entre la resolución y la velocidad de fotogramas. 1,440. Ahorita estoy utilizando el monitor, así que me va a ir a 1,440 y 60 FPS. Así que está... Está perfecto, sí. Está perfecto. Ah, no, no, espera. ¿Esto está bien? ¿El brillo? Déjame ver el brillo. Creo que está bien. No, está bien. Lo voy a dejar así. El brillo del HUD. No, lo voy a dejar así como está. Ahí está correcto. Banda, está correcto. Creo que ahí sería todo. Va a 1,440, 60 FPS. Porque estoy utilizando el monitor, no es 4K el monitor, sino que 1,440. Así que está bastante bien así en rendimiento. Quiero que vaya fluido. Oye, qué bonito. Qué bonita está la nueva... Esta cosa que le han metido ahí. Esa intro. PlayStation Studios. Sí, se ve muy bonito. De plano ahí te pone el The Last of Us de primero. Se ve muy bonito. Vamos a ver qué pedo, banda. Le tenía tantas ganas a este juego, banda. Tantas ganas, pero se han de estar pensando. ¿Qué chingados te pasa por qué nos traes The Last of Us Parte 2 y no The Last of Us Parte 1? Y me lo jugué, banda. Me lo jugué y no lo grabé. De hecho, grabé unas partes, pero... Voy a subir, no sé, unos tres capítulos de estos y veo que les gusta. Traigo la parte 1. Y luego continúo con esta. Me termino la parte 1 de nuevo y luego para que ya saben así los episodios cronológicamente. Veamos. Es muy fácil. No, en moderado. Lo que me proporciona el juego de inicio, ahí lo voy a dejar. No lo quiero poner muy difícil ni menos difícil porque... O no, no, espera. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Esto invertir al apuntar, no, eso no. Ajuste de la cámara. No, eso está bien. ¿Muerte permanente? No, muerte permanente no. Ahí lo voy a dejar. Nuevo juego. Seleccione... Seleccionaste moderado. El nivel de desafío puede cambiarse en cualquier momento en opciones de dificultad. Muy bien. Eso está genial. Oye, se ve bonito. Se ve muy bonito, pero veo que... En esa pequeña imagen que vi ahí, vi que tenía demasiado grano de película. Eso se lo voy a desactivar. Imagino que siempre lo traen activado. Creo que eso era. Ok, vamos con todo, Wanda. Vamos con todo. Qué emoción. Oye, tenía tantas ganas de jugar este juego, Wanda, que me estuve aguantando desde hace tiempo, desde que me jugué la parte 1. Y creo que cuando me lo terminé, a los tres días, que dije, ok, estoy preparado, me voy a comprar la parte 2. Y, ok, aquí viene, aquí viene. Y resulta que anuncian que iba a salir la remasterización y digo yo, ok, me voy a aguantar. Oye, se ve, se ve bastante bien. No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. ¡Qué bestia se ve, banda! ¡Santo cielo, Joel! ¿Qué hiciste? La salvé. Aquí nos quedamos, banda. Aquí nos quedamos en la parte uno. Saliendo de este lugar. El hospital de las luciérnagas. Donde la sacamos en medio de los... de los doctores. Se la quitamos y todo eso ahí. Sí, justo ahí. Esa parte, banda. Te tengo. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Maldición! Eso es... Demasiado. ¿Qué sabe, Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Carajo, qué bonito se ve. Parece que sí. Hay que regresar. Se ve muy bonito, banda. Muy bonito. No sé en qué momento hablar sin interrumpir los diálogos del juego, banda. No me quiero perder nada. Pero se ve... Se ve brutal, banda. Se ve muy bonito. Ah, los caballos. Y ahora llevamos una guitarra. Ok, ahí está, banda. Ahora sí. Oye, nada de pantalla te carga ni nada de eso. Ahí estoy. Ya estoy controlando el caballo. Se ve... Es que, banda. Se ve hermoso. Lástima que no puedo activar el HDR, banda. Porque se ve muy fea la grabación con el HDR. Interfiere al momento de la capturadora y el OBS. Pero se ve... Oye, es que se ve hermoso. Se ve muy bonito. No quiero cortar esta escena, banda. Más adelante voy a entrar a justos y quitarle el grano de película. Eso no me gusta. Aparte... Bueno, en este juego no me gusta. En algunos juegos se ve bien, pero aquí no me gusta cómo se ve el grano de película. Le quita nitidez a la imagen. Carajos, qué bonito se ve, banda. Se ve muy bonito. ¿Saben? Tengo... Como les había mencionado, voy a regresar con los directos. Oye, qué bonito se ve. Voy a regresar con los directos el mes que viene y... Y... Voy a tener casi todo listo. Solo me va faltando la cámara. Solo eso me va quedando. Así que para el otro mes vamos a regresar con los directos. Espera. Mantén presionado L1. Ah, ok. L1. Espera. ¿Cuál es L1? Espera. R1. Ah, L1. R1 está del otro lado. Todavía veo el control, banda. Todavía veo el control para ver las... No me sé todas las... Las letras de los botones. Es que me confunde porque a veces utilizo el control de Xbox y allá son diferentes. Tienen otras letras los botones. Qué bonito, banda. Qué bonito. No sé, pero como que me da la sensación que el caballo es un poco más... Está mejorada la jugabilidad de montar al caballo. Sí, se siente mucho mejor que en la parte 1. Sí, lo del grano de película no me gusta, banda. Tengo que desactivárselo. Más adelante se lo voy a desactivar. No quiero... No quiero poner ahorita el menú de ajustes. Es que se ve... Es que se ve bonito, banda. Ey, qué pedo con ese loco. Se metió al río. Se metió al río. Recuerdo que pasamos por este lugar. No. Un lugar similar cuando salimos del... Bueno, cuando saqué a Ellie del hospital. Solo falta que... Solo falta que me caiga con todo y caballo. Eso sí, el caballo aquí se siente bien, pero en el Red Dead Redemption 2, ahí es otra cosa, banda. Ahí montar a caballo es una cosa maravillosa. Ningún juego se compara al momento de cabalgar y un caballo como en ese juego. Aquí no está nada mal, pero allá es superior. Oye, una gasolinera abandonada. Es que todo se mira muy bonito aquí, banda. Todo se ve... Oye, se ve demasiado bonito. Se ve brutal, banda. Se ve brutal. Espera, ya perdí el tipo. Se fue por acá. Sí, tuvo que haberse ido por acá. Ah, no, no. Ahí está, ahí está. Sí. Claro que sí. Ah, ok. Vamos de nuevo para el lugar este... No me acuerdo cómo se llamaba. El lugar de la Lucía Regal. No, no, no. Es el... No, es como un tipo de campamento. Algo así, sí. Un campamento donde estaba el hermano de... De Joel. Sí. Oye, aquí se ve mucho más del campamento. La vez que jugué en la parte 1, notaban un poquito el campamento. Hoy se ve como que más grandote. Bueno, ha pasado tiempo. Obvio, se va a ver más grande. Sí, es enorme. Es muy grande, banda. Se ve muy bonito todo. Yo ando alucinando con todo. Como un niño, banda. Como un niño. Viendo, viendo todo. Apreciando cada uno de los detalles. Creo que vamos a entrar o qué pedo. Ok, sí, sí. Ahí no mames, ahí no mames, ahí no mames. Ah, ok, ya. Estoy intentando... Intentando mover la cámara. Ya era la cinemática. Sin pantalla de carga ni nada de eso. Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Sobre lo que hablábamos antes. No sé si hubiera hecho otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si es necesario. Te veo luego, Tommy. Yo también. Lo llevaremos a la tumba. Sí, es su hermano. No me acordaba muy bien de la cara del hermano, pero es Tommy, su hermano. ¿Le contó todo? Ahora sí, banda. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. No sé cuánto... ¿Cuánto me voy a estar aquí jugando, banda? Pero voy a hacer un buen rato. Qué bonito. Qué bonito. Miren los detalles, banda. Se ve tan bonito. Hola. Ellie? Cielos. Casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... Hey. Hey. ¿Qué pasa, Joel? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. Qué bien. Sí. Tommy y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... Diablos. Lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joel es... Bastante tarde y tengo... Que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar. Solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... Un segundo. ¿La guitarra? Creo que le va a dar la guitarra, banda. Creo que sí. ¿Qué es eso? Sí, la guitarra. Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prométeme... Que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. Me voy a poner a tocar la guitarra. Ok. Usa la L para elegir el acorde. Usa con L. Desliza. A. Ok, ok. Está muy bueno. Está buenísimo. Me gustó. Si me voy a perder la guitarra. I surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you and me There it is Well That was not bad I take it as a compliment Toma, it's your No, 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 no No, no, no No sé nada sobre esto Me prometí que te enseñaría a tocar Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok Ok Tú ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo Qué mal chiste Sí Descansa Es un chiste tonto Y es divertido porque es tonto Y está muy bueno ¿Voy a tocar la guitarra con ella? Creo que sí ¿O no? Ay no mami, yo pensé que iba a tocar la guitarra Me gustó lo de tocar la guitarra Sé que viene un modo Donde te permite tocar la guitarra Así que me voy a pasar un buen rato ahí tocando la guitarra Es сложно Algo O Am